Y como estáis viendo chicos, así aparezco yo a la otra persona, aquí tengo mi Instagram personal que es jbenjano26 y como veis, cualquier persona que me haya hablado o que simplemente le haya dado a ver mi perfil, pues me verá que estoy aquí activo, ¿vale? Pues vamos a aprender a cómo desactivar esa fundión y que no aparezcamos ni activos o activos, ¿vale? No va a aparecer nada directamente, así que vamos a ello. Nos venimos aquí a nuestro Instagram, aquí lo tendremos, nos venimos a configuraciones que está dentro de nuestro perfil, aquí nos metemos a nuestro perfil, tenemos aquí tres rayitas, le damos, luego aquí encontramos configuración y aquí vamos a encontrar diferentes opciones y nosotros tenemos que irnos a privacidad, ahí lo tenemos, entramos aquí dentro y aquí entramos donde pone estado de actividad, entramos adentro y vamos a ver cómo va a estar activo, bueno, en casi todas las personas lo tienen ya por defecto activo, pero como nosotros queremos desactivarlo, pues pulsamos ahí y automáticamente, chicos, ya nos saldremos activo o inactivo en Instagram, directamente no aparecerá nada, ¿vale? Así que nos salimos de aquí, yo recomiendo que salgáis de la aplicación y la reinicéis, ¿vale? Nos metemos aquí de nuevo a Instagram y aquí vamos a hacer la prueba de la otra persona, vemos que aquí todavía aparezco activo, así que lo que voy a hacer va a ser igual, salidme de la aplicación, cerradla por completo, ahí está, cerrada, y vamos a meternos de nuevo a Instagram y vamos a ver cómo mi otra cuenta de Instagram, pues ya no va a aparecer ni activo ni inactivo. Aquí estoy yo, jbenja96, entramos dentro y como veis no aparece nada de que estamos activo y por supuesto aquí si os fijáis estoy en Instagram, estoy aquí en los mensajes y si quiero pues puedo enviarle un mensaje, pero como veis en ningún momento salgo que voy a estar activo. Ahí está el mensaje enviado y vemos que, bueno, aquí lo tengo recibido por si no lo veis, me sale lo de escribiendo, eso sí, pero en ningún momento, chicos, sale que estamos activos, ¿vale? Así que de esta manera tan fácil se desactiva esta opción de estar en línea en Instagram, que la verdad no entiendo por qué viene activada por defecto, porque a lo mejor mucha gente piensa que no se puede desactivar y que siempre tienes que estar así, pues no, ya sabes que puedes desactivarlo y de esta manera, chicos, nadie te tendrá controlado y se preguntará por qué no me escribe o por qué está activo y me ignora. Así que brutal truco de Instagram, chicos, espero que os haya gustado, darle un buen like, comentame aquí debajo si sabías ya de este truco o no, y si eres nuevo recuerda de suscribirte aquí al canal de JBtech. Yo me despido y nos vemos como siempre en un siguiente vídeo aquí. Adiós.